Le damos la bienvenida a Juliet Torres, modelo e influencer, que nos va a platicar sobre cómo llevar una vida saludable. Soy todo. ¡Hola! Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Pues bueno, buenos días. Buenos días. Pues yo estoy en redes sociales, estoy como Juliet Torres en todas mis redes sociales. Soy influencer, trato de darles a mis seguidores mi día a día, que es el deporte, cómo cuidarme, cuidados de cabello, de la piel, pues ahora sí que todo. El cabello cuando tienes ese pelo que tú traes, porque uno que tiene unos tres pelos también hay que cuidárselo, pero qué barbaridad, qué bonito. Sí, también. Trenzarlo en la noche es muy importante, desenredarse con el cabello seco también. ¿Con el cabello seco? O sea, no tienes que desenredarlo mojado, porque se empieza como a trozar el cabello. Ok, muy bien. Sí, lo sabía. Entonces, este tipo de consejos que nos vas a platicar, ¿cuáles serían los básicos, los que todo el mundo debe tener en su rutina básica? Dormir, dormir bien. Ya empezamos más. Qué importante, ¿no? Dormir bien. Siempre nos dicen eso, pero ojalá... A las 3 de la mañana estoy cansadísima de eso. Sí, también se entiende cuando tienes mucho trabajo, también a mí me pasa, ¿no? Pero tratar de dormir bien... ¿Qué pasa cuando no duermes bien? ¿Cómo lo amortiguas? Mírame. El claro ejemplo de cuando no se duerme bien. El ejemplo vivo. No, pues te sientes... O sea, pues yo, bueno, por ejemplo, si yo sí me desvelo, si no duermo bien, ando como zombi todo el día, no rindes, bajan tus defensas. ¿Tratas de tomar alguna vitamina o algo para seguir con este...? Ah, claro. Sí, claro. Tomo muchas vitaminas, tomo mucha vitamina C, pues me pongo en la cara, hasta hielo me pongo... Y además acuérdate que el no dormir bien, y siempre nos lo dicen, pero no dormir bien te afecta en todo, en la dieta, o sea, puedes hacer ejercicio y tener una dieta súper balanceada y comer muy sano, pero el cuerpo lo resiente un buen el no dormir bien, entonces te empiezas a hinchar, empiezas a tener como estos rebotes de cosas, ¿no? Y sabes que también se bajan mucho las defensas de tu cuerpo, o sea, te pueden dar gripes, pues te resfrías, ¿no? Entonces, sí es importante dormir bien, te hidratarte muy bien. ¿Cuáles son los tips que siempre te piden tus seguidores? Porque me imagino que hay muchos, ¿no? Fíjate que lo que más me preguntan, bueno, por el tipo de fotos que me tomo así, me dicen mucho de las piernas, del ejercicio sobre todo, pues de cómo hago la rutina, de las pesas, de qué como, entonces eso es lo que más me preguntan. Y qué importante hablar de las pesas, porque en las mujeres antes se decía que hacer pesas no era lo mejor, y hoy sabemos que es primordial que las mujeres hagamos fuerza. Es que te voy a decir qué pasa, me gusta mucho el cardio, de hecho yo voy a hacer senderismo, me gusta muchísimo, voy a hacer bicicleta los fines de semana, pero yo creo que las pesas son para las partes que tú quieres crecer, por ejemplo, el cardio te mantiene súper bien, aparte es muy saludable, te mantiene muy delgada, pero si tú quieres crecer la pierna, la pompa, el bracito, no sé, son las pesas. Y además la única forma de eliminar la grasa, o sea, la masa muscular, tiene que crecer para que se elimine la grasa corporal. Sí, claro, claro, que se queme, o sea, el músculo crezca y se quema la grasa. Pero también existe otra cuestión que normalmente las mujeres decíamos como, ay, es que no quiero hacer pesas porque se me va a hacer el músculo y no me quiero ver como toda llena de bolas donde no debe de haber. Fíjate que eso sí es cierto, o sea, es imposible que, bueno, la pesa te hincha toda, o sea, obviamente también a mí hago la pesa en las piernas, pero estoy haciendo fuerza, entonces si te pones, la verdad, te pones más anchita. Sí, pero marcadito. Marcadito, no puedes tener también la cintura pequeña cuando haces mucha pesa, te pones como más pareja, entonces también yo me echo mis cirugías, obviamente yo me dicen, oye, pero ¿por qué te operas y te vas al gimnasio? Yo no, o sea, no estoy peleada una cosa con la otra, o sea, habrá personas que les guste más natural, yo hago las dos, entonces digo, tengo las piernas gordas, la cintura chiquita porque pues también me operé, entonces yo trato como de compartir todo. Yo tengo gorda, la pierna y la cintura también. Yo fíjate que la cintura la tengo muy bien porque la tengo aquí. Aquí, aquí, en la parte. La limpieza aquí, termina acá. A mí míramela aquí. ¿Se puede hacer ejercicio desde casa? Claro, yo también hago desde casa ejercicio, sobre todo cuando fue lo de la pandemia, ahí sí les compartí demasiados videos, ¿no? Haciendo, tengo unas ligas, unas bandas que te las puedes poner. Aquí son las ligas, son buenísimas. La verdad, sí, o sea, ahí no ocupas hacer como mucho el peso porque ahí lo tienes todo, haces la fuerza, haces el cardio y sí, o sea, se puede hacer como hacia atrás, o sea, pueden hacer los brazos, puedes hacer desplante con peso. A mí me gusta mucho esto que nos compartes también en las redes porque lo que nos ayuda mucho es también seguir estas rutinas que de repente no tienes idea de qué hacer, como que dices, ¿por dónde empiezo, no? Y de repente no tienes ni el tiempo ni el dinero para invertírselo. Ah, eso es pretexto. Pero, espérate, pero verla ya entonces es, ah, mira, que le hago así, oh, perfecto, ya te enseño cómo hacerlo porque luego uno no sabe. Sí, de repente puedes agarrar, por ejemplo, tú tienes ahí, bueno, kilos de arroz de, o sea, no hay excusa, o sea, siempre, o sea, así hagas media hora diaria, está súper bien, yo también soy mamá. Yo sí tengo kilos de plátano, de arroz, de pormeloso. Pero adentro. No, agarrarlo. Puedes tener los kilos en bolsas o en la panza, cada quien lo utiliza. Pero en verdad, créanme, que cuando alguien te dé estas opciones de rutinas y eso te ayuda mucho porque entonces en vez de que tú estés inventando sin saber o algo, te ayuda mucho decir, ah, mira, qué bien puedo hacer estas sentadillas y la sentadilla está mejor hecha así para que no te lastimes. Creo que eso es súper interesante y tener esos tips. Es súper importante, sí, o sea, yo digo, no estoy certificada, pero tengo toda mi vida entrenando y he estado, me han estado entrenando. Mándeme. ¿Dónde te seguimos? Porque no quiero que se quede la gente sin saberlo. En mis redes sociales estoy, estoy como Juliet Torres en todas mis redes sociales, estoy verificada en todas. En TikTok, YouTube, Instagram, X, que antes era Twitter, en todas estoy como Juliet Torres. Pues ahí te seguimos y gracias por traernos toda esa información. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos un corte y regresamos. ¿Se atreven a innovar en la intimidad con su pareja? Sí. Sí. ¡Gracias!